¿Qué ha pasado con la cuarta temporada del show de Cuphead? ¿Saldrá este año? ¿Saldrá para el próximo año? ¿O será que ya ha terminado para siempre? No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Netflix firmó un contrato para llevar 36 capítulos de la serie de Cuphead a su plataforma Pero esos 36 capítulos tendrían que ser divididos en temporadas Es por ello que la primera temporada tuvo 12 episodios La temporada 2 tuvo 13 episodios Y la tercera y hasta el momento última temporada tuvo 11 episodios Lo cual da la suma de 36 episodios 18 de noviembre del año 2022 fue el estreno de la última temporada del show de Cuphead Por lo que han pasado 8 casi 9 meses desde aquel estreno A lo que empiezan a encenderse las alarmas de que el show no vuelva más Pero ¿por qué abandonar una serie que tuvo éxito en Netflix? Eso es un tema un tanto extraño Ya que por ejemplo uno de los escritores de la serie a día de hoy sigue compartiendo videos inéditos Imágenes y hasta guiones de capítulos que están preparados por si se aprueba una cuarta temporada Desde que terminó la tercera temporada muchos fans todos los días hasta día de hoy Siguen compartiendo el hashtag de renovar el show de Cuphead Y otros tantos compartiendo fanart increíbles Dando a entender que extrañan Y aún tienen en mente esta gran serie animada Pero aquí no termina la cosa Algunos animadores de la serie siguen compartiendo escenas inéditas Como esta donde Cuphead y Mugman se meten al disfraz de un adulto Mientras que Cuphead pisa el acelerador Y Mugman conduce mientras huyen de la policía Este traje es exactamente el mismo que el que llevaba el hombre misterioso Que le vende mercancía a Cerdonio Pero obviamente Cuphead y Mugman no son quienes estaban en aquel momento detrás de ese disfraz A mi parecer esta escena que nunca vimos Debe pertenecer a que ese hombre misterioso es alguien muy buscado por la policía A lo que Cuphead y Mugman en alguna de sus travesuras usaron su traje para poder acceder a algún sitio Y es aquí donde la policía cree que Cuphead y Mugman es el hombre al que están buscando Aún quedan muchos personajes por ver en la serie de Cuphead Como es el mismo Chef Salveaker U otros viejos conocidos que vimos en el primer videojuego Por lo que esperemos que Netflix no se olvide de los hermanos Tazas Y nos traiga nuevos capítulos del show de Cuphead ¿Tú los extrañas? Házmelo saber Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el videojuego